El miércoles pasado hubo un siniestro vial en Jorge Ñuver y Zaragoza, como consecuencia hubo un fallecimiento y como consecuencia del fallecimiento también hubo una persona imputada que se le tomó declaración de imputado, se le otorgó la libertad y se le impusieron restricciones como la prohibición de conducir y presentarse una vez por semana en la comisaría jurisdiccional, como así también no tener contactos con testigos y con la víctima por el término de 45 días, que es el plazo que consideramos nos va a llevar a concluir con la investigación penal preparatoria y elevar la causa a juicio o eventualmente encontrar alguna salida alternativa a lo que es el juicio oral. ¿Se le hicieron peritajes? Se hicieron todos los peritajes de rigor, se hizo una pericia accidentológica al momento del hecho, principio de que el vehículo iba a una velocidad no menor a 88 kilómetros por hora, lo que nos permite tener por acreditado en un principio de que ya estamos en el segundo párrafo del artículo 84 bis del código penal, esto es un homicidio imprudente agravado por la velocidad en función de que la velocidad máxima en esa intersección era de 40 kilómetros por hora y también se le hicieron los dosajes de alcoholemia y de sustancias tóxicas cuyos resultados no tenemos y en virtud de eso vamos a tener también un panorama un poco más claro. Doctor, aparecieron imágenes, el video de una cámara que registra el momento, ¿qué aporta en estos casos a la causa? Bueno, obviamente que la filmación del siniestro vial es un elemento más que importante como para poder tener por acreditada las circunstancias de modo, es decir, cómo ocurrió el hecho luctuoso y ese elemento que es una prueba objetiva, también es un elemento de suma importancia para que los peritos de accidentología vial puedan realizar la pericia final y poder concluir en definitiva cuál era la velocidad que llevaba el vehículo conducido por el imputado. ¿Se tiene en cuenta el modo en el que cruzó la mujer también? Por lo que surgen de las imágenes, el impacto fue sobre un lugar permitido, es decir, que la señora iba cruzando por la senda peatonal. Después vamos a tener que determinar con precisión en qué circunstancias se dio. No, obviamente que eso se toma como un atenuante, la actitud posterior al delito está previsto en el artículo 41 del Código Penal. En este caso en concreto, el imputado detuvo vehículos, fue quien se comunicó con el 911, fue quien se comunicó también con emergencias y se quedó en el lugar del hecho hasta que llegó la fuerza policial y permitió que se le realizan todas las pericias correspondientes. No se opuso al dosaje de sangre, tampoco al dosaje de orina, por lo que eso fue merituado también al momento de solicitar o acordar una medida restrictiva, pero que no sea la prisión preventiva.